Hoy tengo 19 años. Actualmente soy estudiante de pedagogía y me encantan los niños, me encanta estar con ellos porque cada uno tiene su toque especial, sus ocurrencias y es algo que los hace muy puros. Pienso que la mejor manera de enseñarles a los niños es en base a la música, ya que así ellos mejoran sus estresas y se desarrollan, se desenvuelven mucho mejor. En mis clases siempre implemento instrumentos musicales, más la percusión, ya que el niño puede agudizar su oído y de esa manera aprender mucho más sobre música. Para mí la música es mi pasión, me encanta la música, sobre todo cantar. Siento que cuando canto me transporto a otro lugar, a otro planeta. Estoy aquí en La Voz Perú porque quiero saber, quiero saber, quiero desarrollar mi potencial vocal y aprender cómo es el mundo del músico o del cantante o enfrente a un escenario, poder desarrollarme y todo eso. Para mí que todos los entrenadores volteen sería una gran satisfacción para mí, ya que siento que poco a poco estoy avanzando y sé que voy a llegar muy lejos de aquí en La Voz Perú. ¡Gracias! 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 Hola mi niña, ¿cómo te sientes? Bien, feliz, emocionada, un poco nerviosa ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Maroa y tengo 20 años Mira, esa canción es una canción demasiado fuerte Y aplaudo tu valentía de poder cantarla completa Porque creo que yo, la segunda parte ya me hubiera ido en caldo Como decimos en lágrimas Si no volteé no es porque tu voz no sea maravillosa No es porque no seas increíble tú Sino porque me pasó que simplemente quise disfrutar de ti Y me quedé tranquila cuando mis compañeros voltearon por ti Porque eres una de esas voces que no tiene que pasar desapercibida Que no tiene que perderse Te doy la bienvenida, te felicito Y sea cual sea el camino que elijas, disfrútatelo Y ten siempre presente que este mundo Del arte y de la música sobre todo Es de un largo y constante aprendizaje Bendiciones, cariño Muchas gracias a mí Señorita, ¿cómo te llamas? Maroa Maroa, ¿ese es tu nombre o tu nombre artístico? Mi nombre artístico ¿Cómo es tu nombre real? Melanie Maroa me encanta Así es, es una fusión de los nombres de mi mamá ¿Cómo se llama tu mami? Ada Marisol ¿Y vino contigo hoy? Sí, así es, vine con mis papás, con los dos Bueno, un saludo a tus padres que están por allá Yo quiero decirte que tu voz O sea, me recordaste a una persona Que hace unos melismas muy lindos Es un gran amigo mío, Santiago Talledo Se llama, es un argentino Actor y cantante y apasionado por los melismas Muy apasionado Todo el tiempo está tirando melismas en el carro En la habitación No sé si ese es tu caso Pero seguramente para tener 20 años Y tener ese nivel de melismas Aparte que tienes muy buen gusto para ponerlos Algunas veces se vuelven excesivos Pero siento que a pesar de eso No dejan de acariciar el oído Son muy bonitos Tienes muy buen gusto Y logras esas notas bajas con mucha seguridad Y eso es muy bonito Yo más que hablarte de temas técnicos Que no es mi función aquí Es más que me conecté con tu voz Tienes una voz hermosa Me conecté con tu interpretación Y cuando me volteé Me gustó más Porque tú no estabas esperando que nadie se volteara Tú estabas aquí Contigo aquí Como que ven y no nos esperen Ya voy a mirar Cuando abriste los ojos y te encontraste Esperaste hasta el final ¿Por qué cantas? La música para mí es Me lleva a otro mundo Es algo maravilloso La música es Algo que Es otro idioma Algo que no puedes describir Lo que sientes Cuando estás cantando Es muy Me encantó Me encantó lo que haces Te deseo mucho éxito Donde sea Que quieras estar Sé que te va a ir bien Y vas a llegar a colorear Lo equipo que llegues Felicidades Muchas gracias En realidad Me parece que los melismas Hay que controlarlos Sin embargo En tu voz me han parecido Increíbles De verdad Te he escuchado Increíble Me ha fascinado tu voz Tu pasión Tu tristeza La forma de decir las cosas Es así como se canta Muchas gracias Y lo que te falta por aprender Lo que te falta por aprender amor Humildemente te ofrezco este equipo Para que puedas venir conmigo Y ir por la ruta de lo desconocido Porque vamos a indagar A donde es que tú debes estar Así que ya sabes Te espero aquí Y solo te puedo decir Bienvenida a la voz Muchas gracias maestra Qué grato Yo te puedo decir que Oye yo puedo hacer una cosa Un segundo Yo necesito ¿Dónde hay un tapabocas? Por favor Sí Por allá Por allá Ok Gracias Es que necesito hacer una cosa urgente Ya vengo No te vayas a ir Eso no quiere decir Que te vayas a quedar Cada vez nos estamos volviendo más locos Con poses como la tuya Entonces Esto empieza a pasar más seguido No te asustes Todos estamos bien Solo que son ustedes Quien hacen tanta magia ¿Pero dónde ha ido Guillermo? No sé No lo sé con ella De pronto el baño No el baño está hacia otro camino Hacia atrás Ah entonces no se va a ir A traer algo de comida ¿Dónde ha ido Guillermo? Yo creo que se fue Al cuarto de familia Sin chantajear tampoco Yo creo que se fue para allá Claro como dijo Viene con los papás Voy por la derecha Quiso compartir Quiero decirles que Tienen una maravillosa Hija Y maravillosa voz De esa chico No he querido Faltarle el respeto A mis amigos Pero quería conocernos Para saber Que están aquí presentes Gracias Gracias Con todo el éxito Con honor que usted lo diga Tú no te preocupes Este es para que Vayas pensando A quién vas a escoger No te preocupes O sea claramente Está muy difícil la verdad ¿A dónde te fuiste? ¿Dónde fuiste? Llegaste agitado Nada que Nada que estaba aquí con esto ¿Pero qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Dónde te fuiste? No, es que me acordé Que había dejado La mascarilla Por ahí botada Está haciendo Él cuando le tiembla Le tiembla un ojo Es porque está mintiendo Está mintiendo Guillermo No, no estoy mintiendo Guillermo Fui a probar la mascarilla Bueno, aquí tienes Este grito Para que Para que ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Yo pensé que había sido Hacer algo mejor Es que no sé Les tengo perdiendo el tiempo Entonces Voy a resumir Aquí humildemente Te quiero ofrecer Mi apoyo Para que Salgas adelante De la mejor manera Te adoro Mi reina Te toca elegir a ti ¿Cuál de los tres equipos? ¿Cuál de los tres caminos? Es el que eliges tú Para esta noche Bueno, la verdad Es una decisión Muy, muy difícil Porque Los admiro bastante A los cuatro Es un honor Estar al frente de ustedes Haber cantado Al frente de ustedes Pero en esta ocasión Creo que Que me voy a ir Con Mike ¡Adiós!